Amor por los desaparecidos en Tamaulipas y de hecho han estado publicando videos desde el viernes, se hace esta labor de búsqueda, viernes por la tarde, todo el sábado, el domingo y hasta todavía, hasta ayer lunes, estaban haciendo estas labores de búsqueda, como suele pasar en otros, en otras partes del país, ¿no? Que han sido estos grupos de ciudadanos que literalmente con picos y palas van a ciertos lugares, reciben tips anónimos, como fue este caso, como han dicho los propios integrantes de este colectivo, que fue este caso, recibieron un mensaje anónimo en el que les advirtieron y les dijeron, señores, hay osamentas, hay cuerpos enterrados en este predio y ellos fueron pues a investigar y efectivamente se encontraron estas 27 osamentas, van a ser los perfiles genéticos y bueno, pues van a también, en estas labores de búsqueda, los forenses especializados en la identificación humana, pues van a realizar los estudios de laboratorio necesarios para identificar a estas 27 osamentas, todo esto con base en los estadios internacionales de los protocolos de identificación humana, así que la Fiscalía comenta, son 27 los osamentas que se encontraron en una veintena de fosas clandestinas, ahí en un predio de Reynosa, Tamaulipas, y por supuesto, una vez más, la incansable labor con los colectivos de desaparecidos, tanto en Tamaulipas como en México, son los que hacen posible esta situación. Sí, y vamos a hablar más adelante con una vocera de este colectivo en unos minutos más para que nos refiera qué es lo que ha pasado allá y sobre todo, pues, cuál es su labor, cómo la llevan a cabo, y bueno, ahora cómo la Fiscalía General de Justicia los invisibiliza, es decir, ellos son, miren, en la nota que le estamos compartiendo en este momento, en la página, ustedes denle clic para que se informen, ahí aparece, dice, desaparecidos en Tamaulipas, colectivo amor, ahí están estas imágenes del 18 de julio, es unas imágenes bastante fuertes, hay que decirlo, muy, muy fuertes, impresionantes, Ángel, yo hasta que subiste esta nota, yo la vi, y la verdad es que hay que tener, nosotros, obviamente, compartimos el link del colectivo, pero están muy, pero muy fuertes, impresionantemente fuertes. Y por su parte, este, la vocería de seguridad pública en Tamaulipas, pues, hemos solicitado ya una entrevista al respecto para, para que nos digan, pues, cómo va la situación en este sentido, cómo va la situación, la solicitamos de ayer, pero parece que, pues, andan bien ocupados, Ángel Nakamura. Sí, me imagino que están de lleno con este y otros temas, pero bueno, a ver, también que comentan, he visto que a nivel nacional se han ofrecido entrevistas, como tú dices, son imágenes muy impactantes, porque esos restos que vemos en estas fotografías, que difunden los propios colectivos, fueron los esposos, hermanos, padres, amigos, ¿no?, seres queridos de alguien, entonces, de ahí, de ahí, de ahí, lo terrible de esto, imagínense estas personas que han estado buscando a sus seres queridos y que, lamentablemente, puedan ser, esos restos es lo único que quedó de ello. Por eso, por eso lo impactante, lo trágico, más allá de los números y más allá de la estadística, la tragedia que conlleva encontrar a un ser querido, ahí lo están viendo en pantalla, de esa manera. Y sobre todo, lo que había dicho el vocero, lo que dijo a un medio nacional, no a nosotros, lo recuperamos nosotros, es de que tendrían de 10 a 14 años estas osamentas, a mí, honestamente, se me hace muy apresurado decir algo de eso, porque, pues, no se tienen todavía todas las, la seguridad, la seguridad de que así sea, es decir, se hacen peritajes, se hacen una serie de movimientos como para ya saber inmediatamente que tienen ese tiempo. Pero, pues, bueno, vamos a esperar a que haya, que haya otra información y que, sobre todo, esté corroborada. Y para eso lo hemos estado localizando, Ángel Nakamura. Sí, así lo, como lo indicas, de 10 a 14 meses, dijo en su momento el vocero, que podrían tener de antigüedad estos, estos restos, algunos un poco menos, también va en el sentido de lo que dijo, lo que dijeron integrantes del colectivo, también que podrían ser entre 10 y un año y medio, más o menos, de antigüedad que tuvieran estos restos de haber sido enterrados ahí en este predio de Reynosa.